Me gustaría que comenzáramos con la parte sociocultural en que fueron creadas las obras. Sabemos que en el momento en que Ponce creó estas cuatro obras, él estaba en París, estaba estudiando allí en Francia, pero quisiera saber si en algún momento, cuando él estaba creando las obras, el contexto sociocultural o lo que estaba viviendo México en ese momento tuvo que ver o él tuvo alguna influencia de lo que estaba viviendo en ese momento México. Bueno, a ver, me haces una pregunta muy amplia y, de hecho, me ves dudar en contestártela porque tu pregunta implica que tú consideras que, como le llamas el entorno sociocultural, tienen una influencia en los compositores. Pero tienes que estar consciente que lo contrario es igualmente cierto, es decir, que son los artistas, los intelectuales los que crean el entorno sociocultural. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que el tiempo, que el espíritu del tiempo, como lo llamamos alemanes, el zeitgeist, influyó en cada momento de la historia a los artistas. Pero, digamos, desde hace unos 50 o 60 años esta idea ha sido revisada y yo y algunos musicólogos somos más bien partidarios de lo contrario, es decir, de creer que ese ambiente y ese entorno cultural son creados, son forjados por los artistas y no que es algo que existe a priori y que luego influencia a los, en este caso, a los compositores. Entonces, mi respuesta tiene que partir desde este postulado. Es decir, yo no creo que haya una influencia. Yo creo que, en todo caso, lo más interesante es analizar y entender mejor de qué manera alguien como Ponce contribuyó a forjar el entorno cultural y, en concreto, el entorno musical de México durante la década de los años 30. Esto no quiere decir que Ponce no haya recibido influencias, pero definitivamente, eso sí, lo puedo asegurar casi con certeza, las grandes influencias de Ponce en estos años no son influencias que hayan venido de México, sino de Francia. Tenemos testimonios del mismo Ponce diciendo que para él los compositores importantes son, bueno, no sólo Tukai de Busey, que ya lo había dicho y mostrado desde años antes, sino Stravinsky y Hindemith, por ejemplo, que son compositores que él escuchó en París. Y luego lo vemos dejar testimonio de su relación con el medio musical, con una parte del medio musical, con una parte no menor del medio musical francés, de su trato con Ducat y luego, por extensión, con otros músicos como Millau, como Poulenc, como Albert Roussel, y con otros que estaban ahí en París, que no eran franceses, pero que formaban parte de su entorno, Villalobos, Baez, y una buena lista de compositores latinoamericanos y mexicanos. Más la influencia de algunos músicos destacados, de Ricardo Viñas, del propio Rubinstein, de Leopold Stokowski, de Marta Díaz Ferro, Es decir, de todo ese entorno musical que Ponce tenía en París. Yo creo que es al revés, ¿no? Entonces, la suma de todas las acciones y las obras que este conjunto de músicos que acabo de enumerar, claro, me estoy saltando importantes, pues, más ni menos que a Segovia, ¿no? El crítico Marc Panchel, algunos escritores mexicanos, ¿no? Quiero decir, literatos, ¿no? Alfonso Reyes, José Dolores Frías, el propio Alejo Carpentier, que trabajaba de asistentes de Ponce, ellos haciendo la revista, ellos haciendo la revista, es decir, el conjunto que genera eso que hoy llamamos el entorno sociocultural. Entonces, es una cuestión dialéctica. Ellos construyeron este entorno, lo forjaron, me dieron forma, me dieron sentido. Entonces, naturalmente, Ponce, al formar parte de esto, habrá recibido alimentación, retroalimentación de toda esta pérdida de músicos en el territorio. Eso sería, no sé, mi respuesta, no sé. Sí, su influencia, entonces, fue directamente allá, en Europa. Ya lo mexicano, lo que había vivido anteriormente, quedó acá en México, y ya estando en Europa, toda su influencia. No, yo no sería, yo no sería tan tajante, no sería tan tajante por dos razones. Una, porque, sobre todo, por la Gaceta Musical, la influencia de Ponce en México y en Latinoamérica fue importante. Aunque él estaba en París, él enviaba los volúmenes de la Gaceta de Circulado en Argentina, en Uruguay, en Chile, no estoy seguro si en Colombia, en el Perú, en Cuba, en México, en Estados Unidos. Es decir, esa influencia se dejó sentir. Por otro lado, todos los músicos latinoamericanos que se fueron a vivir a París en este tiempo fueron partícipes de una cuestión común, que era la de postularse ellos mismos, como latinoamericanos, para poseer algo único, original, que les permitiera incursionar, que les permitiera venderse como artistas en el medio francés. La receta había sido probada exitosamente por Stravinsky, y es algo que todos buscaron en mayor o menor medida. Entonces, un Ponce, un Rolón, un Villalobos, un Carlos Lavín, se vuelven latinoamericanos, se vuelven más latinoamericanos porque están en Francia. Entonces, no es que lo mexicano o lo brasileño, en el caso de Villalobos, hayan quedado de lado porque vivían en París, no. Seguían viviendo con eso, y a veces necesitaban recorrer a ello para buscarse mejores oportunidades artísticas. En las cuatro obras en las que hago énfasis en mi tesis, que se las nombré anteriormente, la sonata 3, la sonata menor, el tema breve final, y la sonatina meridional, ¿usted cree que en algún momento de estas obras él introduce algo de lo mexicano? Esa es una pregunta muy tendenciosa. ¿A qué le llamamos lo mexicano? Eso quisiera también saber. No, bueno. No, no, no. A ver, si por mexicano entendemos una noción básica de nacionalismo, es decir, el uso de materiales de origen folclórico, o trasladamos alguna partitura, bueno, pues es evidente que no. Pero, si usted me dice que en eso consiste lo mexicano en la música, pues tenemos que interrumpir esta conversación y despedirnos. Es decir, yo no puedo aceptar un musicólogo mexicano que usted me diga que lo mexicano se reduce a eso. Ni yo ni nadie. Es decir, ¿a qué le llamamos mexicano? ¿A características folclóricas? Entonces, ¿acaso la música que no tiene características folclóricas, como es el caso de estas obras de Ponce, folclóricas mexicanas, quiero decir, no son mexicanas, por ello? Bueno, ¿qué es un compositor mexicano, o un compositor colombiano, o un compositor francesa mexicano? El asunto es mucho, mucho más complejo que eso. Para empezar, yo diría, y usted puede revisar la prensa de la época, que el adjetivo mexicano, rara vez, no voy a ir tan lejos como para decir nunca, porque siempre va a salir algún otro recorte, alguna otra nota periodística que no hayamos visto, pero rara vez, muy rara vez, el adjetivo mexicano es disasociado de Ponce en la prensa de la César. No importa que él esté estrenando sus obras más personales, menos mexicanas, entre comillas, en el sentido folclorista, él sigue siendo un compositor mexicano. Entonces, hay un momento, hay un momento muy, muy importante, es 1929, si la fecha, si la memoria no nos halla, yo creo que es el momento más importante en la, en la, uno de los momentos más importantes en la historia musical de México, hasta este momento, si no es que hay más, hay un momento donde son las evaluaciones del año, del año, de la, de la récord normal. Entonces, hacen una cosa interesantísima. Los que tienen que presentar examen, por lo pronto, son los alumnos de canto. Y ellos son inducidos a pedirle a los músicos, entonces, en activo, que les escriban canciones. Y hay un recital absolutamente maravilloso, yo quisiera viajar en el túnel del tiempo y haber asistido ahí, donde nos vamos a encontrar, esta especie de examen final, de presentación de los alumnos de canto, en la récord normal, pero, donde hay esta particularidad. Cada, cada joven, cada, cada cantante, presenta una canción contemporánea, con el compositor alquiano. Y entonces, de repente, vemos en el mismo escenario a Albert Roussel, a Manuel de Falla, a Ponce, a Rolón, nosotros por ahí, acompañando al canto. Por un momento, todos ellos son iguales. Son compositores que están mostrando su última, la última de sus composiciones. Una canción, porque así lo dio la escuela. Es un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque es, creo, la única ocasión donde Ponce y Rolón consiguen quitarse el atletismo mexicano. No están ahí por ser mexicanos, están ahí porque son compositores. Tan buenos compositores como un Falla o un Rosé. Tan, bueno, y eso no lo digo yo, eso lo dirá en la Rebén musical de Marc Bancher, a los tantos días del concierto. Pero, bueno, estamos hablando, entonces, de una excepción. Con todo y esto, prácticamente nunca lograron quitarse el epíteto nacional. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, con cómo los compositores quisieron en el París de los 30s jugar esta posición dual. Queremos ser cosmopolitas, queremos formar parte de lo europeo, pero cuando nos conviene, como sabemos muy bien quienes hemos salido de nuestro país, recurrimos a lo nacional. Porque eso es algo único que nos distingue del entorno que nos rodea. Entonces, yo no creo que podamos decir que cuando Ponce escribe la Tercer Sonata o cuando escribe la Sonata Meridional, no es un compositor mexicano. Es algo que creo. Ahora, esto en lo que dañe, digamos, a la identidad y al diandrol social de los compositores, Ponce incluido. Pero luego está lo otro que me parece todavía más importante. Ponce, digamos, quedemos con la tercera, que es la más abstracta o modernista de las piezas que usted me menciona. Esta obra no es mexicana, solo porque no tiene alguna cinta folclórica. Es decir, depende de qué entendamos por música mexicana. En mi definición, la música mexicana tiene una amplia, exitosa, brillante, beta cosmopolita. Compositores mexicanos que escribieron óperas italianas maravillosas en el siglo XIX. O un Ricardo Castro que escribe un drama guasi-bagmeriano en 1900. O un Ponce que escribe una brillante sonata moderna en el país de los treintas. Todo esto es música mexicana. La música mexicana no se limita a lo que es mexicano, solcórico. No desde mi punto de vista. ¿Ve? Nunca lo había visto de esa manera, la verdad. No. Estamos acostumbrados a limitar. A limitar nos, es decir, a restringirnos nosotros mismos a aquello que nos distingue. Cuando en realidad, tal vez lo más importante, no solo de Ponce, esto vale para un Villalobos, vale para cualquier compositor americano. Tal vez sea tan importante estos momentos de cosmopolitismo. ¿Cuándo dejó en Villalobos de ser compositor brasileño? ¿Cuándo fue únicamente el maestro de Villalobos? ¿En qué momento un Akario J. Tapos dejó de ser latinoamericano? O hispanoamericano, como les decía Juan Montpetit en una recena. ¿En qué momento dejaron de serlo y ya nada más fueron compositores? Yo veo la cuarta de foros de algunas de las ediciones de Max Schiff o de Levanzo, porque creo que tengo una de estas por aquí. Si no, se la puedo mostrar. Veo estas ediciones y digo, pues este es el momento de oro de la música mexicana, porque es cuando un Rolón, cuando un Ponce, se quitaron el epíteto de mexicano, y yo lo que veo es una lista en orden alfabético, que incluye a Ravel, a Debussy, a Falla, a Roussel, a Ponce, a Rolón, a Villalobos, a Poulenc, todos en el mismo estado. Pues bien visto, yo creo que ese es el momento de oro de la música mexicana, por lo menos a ese momento. Entonces, sí, todo depende, como decía yo al inicio, ¿qué entendemos por la música mexicana? De pronto uno, con lo que ha escuchado de música mexicana, con lo que ha visto, con lo que ha vivido, lo relaciona mucho a los elementos musicales que se usan constantemente, ¿no? Las melodías tristes, los intervalos de terceras, de sextas, como muy tonal, todo eso lo empiezan a relacionar con la música mexicana. Igualmente, cuando comenzó Ponce, sus primeras composiciones, ahí ya todo apunta como la música mexicana, las canciones, que llegó al piano, que adaptó para el piano. Eso es lo que, en cierto modo, uno ya lo ve como lo mexicano. Y de cierta manera, ya al analizar, al tocar las obras que compuso en París, en algún momento, aquí hay a como mexicano, esta parte es mexicana. Eso era lo que yo pensaba, o lo que pienso todavía, como lo mexicano. Bueno, pues, a ver, lo que pasa es que, volvamos al inventario que usted hace al principio. Una melodía triste, vamos a entender, una melodía en modo menor, o algo más. Muy cantable. Una melodía cantable en modo menor. Sí. ¿Intervalos de tercera? Sí. Porque se dice, no queremos que el periódico mexicano en tercera. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más le vamos a añadir? Ahí está listo. Muy tonal. Muy tonal. A ver. Ok, bueno, muy tonal. Y yo añadiré, ya para zanjar esto, ¿no? Algo que le gusta mucho a los viejos escritores, los viejos escritores, que es la cuestión rítmica. Si se encuentra en un patrón donde hay un ritmo esquialtero, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces, mexicano. O atlí, de tiquera que sea. Luego todavía podemos añadir más. Podemos añadir, por ejemplo, eso lo he investigado muy bien de mi colega Leonor Saavedra, el uso de escalas pentáfonas. Cada vez que un compositor utilizó una escala pentáfona, eso sonaba a antiguo. Luego antiguo se traduce según la geografía, inca, maya, azteca, amazónico, qué sé yo. Pero es una escala pentáfona. Bueno, lo cierto es que todos estos elementos que hemos dicho están presentes en Stravinsky y nadie acusa a Stravinsky ser mexicano. ¿Y ya para qué hablamos más? Es decir, ¿cuántos pasajes de terceras no hay en Mozart? En Bach. No los vamos a llamar mexicanos. O cuántas, bueno, usted me dice, muy tonal. No. La tonalidad no puede ser ni mucha ni poca. Esta tonalidad o está o no está. No hay compositores más tonales que otros. Hay compositores tonales o atonales. Pero muy tonales o poco tonales, ese es un concepto que es erróneo desde un punto de vista técnico. Entonces, pero, pero, pues, un Poulenc también es un compositor tonal. O un Ravel también lo es, un de Bissou. Y no por eso los vamos a usar de mexicanos. Un, alguien que, que utiliza melodías en nómena, o tristes, cantables. No, pues, eso es uno. En todo caso, esas eran italianas, pero, mexicanas en ninguna. De ninguna manera, ya, ya el propio Ponce, cuando analiza la, la música mexicana en sus escritos desde 17, desde antes, desde aquella conferencia famosa, que es el 9, el 13, ya no sé, las fechas, no las tengo en la cabeza. Él dice, esto es intensidad, no lo veía, porque los melodías mexicanas son italianas. Entonces, no, 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 con un orden de ideas que busque aislar elementos en una partitura, ponerles una etiqueta, solo porque en el pasado fueron asociados con ciertas características de lo folclórico mexicano. Pienso que esto no nos revela, no nos revela el sentido de la música. Pienso además que limita, limita muchísimo, porque pongamos un ejemplo extremo, esta primera pieza que Ponce le dedicó a Segovia, cuando se va a México, que se llama A México, ¿no? donde se va a México, que después se va a la zona mexicana o tal. Desde el punto de vista musical, lo más importante en esa pieza es decir que tiene una melodía cantable, de… diatónica, y que por eso es mexicana, o lo más importante de esa pieza es decir que esa partitura, además de tener este trazo vocal tan bello y una armonía muy sencilla pero muy bien elaborada, tiene además estos pequeños brotes contrapuntísticos que hacen que la pieza se vuelva muy interesante y que revelan, por mi punto de vista, en verdad la maestría de Ponce para escribir esta pequeña página de la guitarra, un instrumento con el que él está comenzando a jugar. A mí me parece que esto último es mucho más importante, que se llame mexicana, que sea mexicana, o sea, es Ponce queriendo darle algo característico a Segovia, es queriendo comenzar… está Ponce en el proceso de comenzar a forjar esta amistad, se convertirá en algo tan duradero y tan importante para él. Entonces, si solo nos limitamos a las cosas mexicanas, estamos limitados a la música… no es… yo no creo que eso sea lo que… lo que tendremos que hacer con Ponce… las virtudes de Ponce no están en la etiqueta… eso es lo que yo pienso… escribo lo que enseño… lo que… lo que quisiera poder explicar mejor y más ampliamente… ya en el libro… ya en el ensayo… ¿Cada una de estas obras se podría encuadrar dentro de un estilo? Ah, bueno, esa es una pregunta también interesante y de larga respuesta… ¿Qué dicen nuestros colegas? ¿Qué dicen? Dicen que la sonatina meridional es española, que la sonata tercera es moderna… ah… neoclásica… neoclásica… sí… esa es la palabra aquí… horrible… es neoclásica… ¿Qué más? ¿El tema variado? ¿El tema variado o las variaciones? El tema variado final… impresionista… y la suite barroca… Madre Santísima de Dios… Este… las etiquetas… a mí me parece que son… son un mal de nuestro tiempo… ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo un mal de nuestro tiempo… estamos muy mal acostumbrados… será por este capitalismo que nos caracteriza… Lo primero que hacemos con un objeto que nos es desconocido es ver la etiqueta… No importa si es la bolsa de comida que vamos a adquirir… no importa si es la prenda que nos vamos a poner… No importa si es el aparato… no… lo primero que hacemos es ver la etiqueta… Es más… vivimos en una sociedad donde… a mi juicio, de una manera perversa… Hemos hecho de las etiquetas una ostentación… En numeradores… prendas de hombres y mujeres… hacen gana de la etiqueta… Entre más grande la etiqueta mejor… Esta es marca tal… la bolsa es marca tal… la cámara es marca tal… entre más grande mejor… Así todos se enteran de la etiqueta… A mí me parece que eso es una desgracia… Pero más allá de mis opiniones sociales… creo que a la música le pasa exactamente lo mismo… Decir que la suite en la es una suite parroca… pues es… es una barbaridad… No lo es… no pudo serlo… es obvio… cualquiera lo sabe… por Dios… Decir que la tercera sonata es neoclásica… pues es muy bonita etiqueta… Nada más que alguien que me haga favor de explicarme qué es el neoclasicismo… Y cómo ese concepto se aplica… Si usted lo va a hacer en su tesis… yo… pídame lo que quiera… Es un gran tema a resolver… no está resuelto de ninguna manera… ¿Qué es el neoclásicismo? Bueno… incluso mientras hablamos… En realidad… El neoclásicismo es uno de los conceptos más problemáticos y más discutidos en la psicología contemporánea… Todavía los expertos en los grandes compositores neoclásicos… Están discutiendo qué es el neoclásicismo… Paruskin tiene un brillante artículo sobre la definición del neoclásico… Muy complejo… Porque… O acabamos concediendo como él mismo propongo… Que el neoclásicismo es un término sombrilla donde en realidad ya todo cabe… En cuyo caso la etiqueta no sirve de nada… O concedemos que necesita una precisión mucho mayor… Que implica la disección de contradicciones… En algún momento… ¿Se considera el neoclásico Schoenberg y Stravinsky? ¿Puede aplicarse la misma etiqueta a estos dos compositorios? Desde lo que no… Vamos a hablar del neoclásicismo en Ponce… ¿A partir de qué? ¿El neoclásicismo es una oposición al romantismo? ¿Es una reacción al romantismo? Entonces tenemos que explicar por qué… Uno de los compositores… El campeón de los compositores románticos en México… Manuel María Ponce… Se oponía a sí mismo… Y empezó a escribir música en contra de su propio romantismo… Tan tarde como en 1945… Ponce está con un pie en la tumba… Mueve José Rolón, su compañero de Andanzas Parecidas… Y Ponce le dedica un muy bonito texto… Donde lo primero que dice es… Cuando éramos jóvenes éramos románticos… Todos somos… Dice en el sentido de presente… Somos románticos… Entonces, neoclásico… Una noción aceptada del neoclásicismo es que el neoclásicismo surgió… Como una posición modernista… En contra del romantismo… Esa es la definición clásica… Para explicar el neoclásicismo… En Kindermit lo nuestro… Sí, nada más que en Ponce… Ello supone… Que Ponce haya ido en contra de sí mismo… En contra de un espíritu… De una vocación romántica… Y ahora nos resta definir… Si de veras Ponce fue contra sí mismo… Un compositor contradictorio… Esquizofrénico… O… Entonces, nuestra definición… De qué fue lo que Ponce entendía por neoclásico… No es la misma… Que aplicada por Nostravinsky… Y luego, además decir… Entonces, ¿qué fue ese neoclásico? Ninguno de estos planteamientos está contestando… Entonces… ¿Qué ganamos con Ponce? ¿De qué sirve? Con las… Con… Bueno… Es interesante, ¿no? Eh… Una mixta de estos comentarios… Es lo que aplicaría a las dos obras restantes… El tema variado y final… Está más cerca… Del… Del invento barroco… De la suite en la… O de… Algunas de estas obras… O está más cerca… De la tercera sonata… Y… Estas dos vertientes… Es decir… Esta… Invención del repertorio barroco… Clásico… Es lo mismo que una posición de clásica… Eh… Ustedes hablaban, que recordarlo… Como se llama… Cómo se llama… Cómo se llama… ¿Cómo se llama el… El… Não tú ingles… Que escrito sobre… Segovia… Cambridge, ¿cuál es? Graham Wade ha descrito muy bien cómo a Segovia le daba exactamente igual caminar diez metros para allá y tocar a la puerta de Ponce o de Rodrigo o caminar diez metros para allá y tocar a la puerta de Stravinsky o de Schoenberg. Quiero decir, Segovia escogió deliberadamente para construir su repertorio compositores que de ninguna manera fueron los grandes exponentes del antracismo. Entonces, ¿una suite de bais o una perludifuga para el clavecín son olas neclásicas? No, es una neclación. Eso es históricamente insostenible. Me falta una hora. Ya vamos de la tercera sonata, tengo variado de la segunda roca. Ah, la sonatina meridional, claro. Bueno, la sonatina meridional, volvemos un poco al mismo. Nada más que esta es meridional, es decir, está asociada a España. Lo importante de esta obra, ¿no? Es el mismo caso que ponía yo como ejemplo en nuestra primera partitura de Ponce. La primera, la primera, la cuestión más importante de esta sonata es que, esta sonatina, es que es española. Y usted o algún otro valiente se van a adentrar y nos van a decir el número de compás y donde lo español, lo andaluz o lo que quieran aflorar. Eso no lo van a poder hacer jamás, además es un ejercicio inútil. Perdón, pero lo importante en esta obra, desde mi punto de vista, de nuevo, es la factura, la factura impecable de la pieza, la muy, muy decantada, muy abstracta evocación de un ambiente español. Hay que recordar que eso también, y eso sí está explicado en mis artículos que usted habrá leído. Se ha enfatizado mucho en la incorporación de elementos folclóricos en Ponce. Y esto vale no solo para la música mexicana, sino para la música cubana, la música española. Pero, yo lo he señalado ya, es igualmente importante y muy afortunado en Ponce, es decir, no la adopción de elementos folclóricos, sino la construcción de ambientes. La música cubana, la música que Ponce escribió en Cuba, para Cuba, no es que tenga citas textuales de tal guajira o tal lanzón, lo que tiene es una construcción ambientes. Tres compases de la Serenata Marina y ya estamos viendo palmeras. Es impresionante. Entonces, es un ambiente. Ponce, y Ponce es maestro. Para mí, tracción latina meridional tiene mucho más que ver con la construcción expresiva de ese ambiente que con una cita de lo folclórico y típicamente español. Si ese fuera un examen, lo reprobaría y no sabría señalar en qué compás está resuñado en este particular. Entonces, hablar de estilos, pues sí, son etiquetas, son etiquetas. Pablo Castellanos dice una frase y eso nos va a llevar al respecto de su trabajo. Dice, le recomienda a quienes leen sus libritos sobre Ponce. Dice, no, poco importa el estilo. Lo importante es conocer al compositor. No, yo creo que aquí hay un gran error. Un intérprete no puede jamás construir una visión sensata de lo que está tocando si no tiene una idea clara del estilo. Yo creo que en buena medida eso ha sido responsable de que nos encontremos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otra. Unas visiones ordinarias de la música de Ponce no es un asunto técnico. No, por lo menos se percibe así desde fuera, mejor, es una falta de capacidad de nuestra parte. Yo no escucho que toque mejor un habitón que un... No sé. ¿Quién más ha llegado del libro de Ponce completa interno? Bueno, Gerardo, las suites y todas estas partes. No es que un Gerardo, que un Abitón, o que un Segovia, o que un Enferramos, o que un Sambrano, para referirnos a uno de los libros. Bueno, desde luego, desde luego, que sí, desde luego, que sí, se aprecia una cualidad. Yo tuve la fortuna de ver a Segovia y digo, pues sí, lo que recuerdo es que era un sonido precioso, potente, capaz de tocarse el micrófono, y lo escuchaba todo, y la guitarra tenía un sonido dulce, cantabile, maravilloso. Bueno, sí, no he vuelto a escuchar esa sonoridad en ninguno de mis colegas. Con todo y que reconozco que hoy los hay de mucha mejor técnica, unos de los mejores guitarristas mexicanos en la actualidad, un Pablo Canibay, un propio Gonzalo Salazar, que antes es que no se ha abandonado del escenario. Tocan con una sorbencia técnica, no un Rafa Gutiérrez, tocan con una sorbencia extraordinaria, técnicamente. No tienen el sonido aquel que tenía Segovia, o a lo mejor ya también es una invención mía, uno tiende a realizar los entérpretes del pasado, más como ya de por siglos, venían rodeados de una cierta áurea de santidad, de fama. Pero yo creo que la diferencia no está ahí. Más interesante es lo que es la propuesta que hizo Gerardo. Es decir, a ver, yo voy a tocar esto como si fueran suites barrocas. Interesante. Equivocado, hoy no diría, desde un punto de vista musicológico, porque no son suites barrocas. Qué interesante que él lo haya abordado así. Y por eso su grabación ocupará siempre un lugar muy importante en la discografía del pasado. Definitivamente. Pero, difícil de estar de acuerdo en su idea de que esos son suites barrocas. No, son pastiches. Un pastiche de Vivaldi no se toca como Vivaldi. Bueno, se puede tocar como Vivaldi, pero también se puede tocar como pastiche de Vivaldi. ¿Qué es lo que es? Entonces, regresamos al punto. La comprensión del estilo de estas obras, la comprensión más profunda de qué hubo detrás de estas partículas, es lo que va a poder llevar a un intérprete a una interpretación que abandone lo rutinario. Interpretaciones de rutina de prácticas. Buenas, novedosas, propositivas de interpretaciones de Ponce no son tan comunes y, desde mi punto de vista, sólo van a surgir en una comprensión mucho más profunda del estilo de estas obras. Entonces, ponerle una etiqueta es justamente mal interpretar, limitarlas, es ocultarlas, es… La etiqueta es casi un obstáculo para comprender, porque toda etiqueta limita. ¿Eso conlleva a que a ningún compositor no se le puede o no se le debe también poner una etiqueta? No, claro que no. Eso es justamente, ese era justamente el argumento del ensayo sobre exploración y síntesis. A ningún compositor, las etiquetas a ningún compositor… Bueno, a Ponce, estamos hablando de un compositor que tuvo una muy larga trayectoria artística, que produjo un catálogo vasto y vasto, es decir, ¿no? Amplio y diverso. ¿Qué etiqueta le usamos? Ninguna queda. No hay etiqueta que no sea injusta. En el caso del colegio compositor, en el caso de Ponce es casi un sacrilegio. Por eso yo hablaba de síntesis, de entender cuántas vetas, cuántas vertientes convergen en una partitura entre una. Eso es lo que me parece fascinante y lo que hace que su música sea extraordinaria. Es decir, la balada mexicana es mexicana, el concepto de violín es moderno y la danza de los antiguos mexicanos es indígena. Es quedarse en la superficie, es quedarse en el título, no, ni siquiera había escuchado la obra. Y queremos para Ponce una especie de pureza, queremos que sea romántico hasta 1911, mexicano hasta 1917, cubano mientras estuvo en Cuba, impresionista hasta que se fue otra vez a París, moderno mientras estuvo en París, y luego nacionalista cuando regresó. Si esta visión nos deja satisfechosos. Notificado en cuenta. Então, o ряд interpretó que discapac Irene, se preparaba para Ponce haciénd��서, que se preparara, lo que quiera… JUSTICE DECELIDAD TIREA G lengths a su estilo con la obra A Peopleematics. ¿ivering parte de la obra A Peoplelook? No, es un libro que hice con un ánimo de difusión y tal, no, de escribir uno, pero no estoy escribiendo uno sobre todo. Y pues ahora entiendo cosas que no entendía antes y una de ellas es esta. Son betas, ahora yo lo voy a hacer, son betas. Ponce nace en un entorno maravilloso de la música de Salón del siglo XIX mexicano y de ahí va a tomar algunos elementos que no lo van, al grado de que va a terminar por escribir cosas aparentemente impensables, es como una mazurka, 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 a la juventud, se remonta a la juventud de Nueva y todo. Luego se vuelve un compositor romántico, ni todas las obras de Ponce son románticas, ni todas las obras de Ponce son románticas. Las más famosas de estas páginas paropianas de esta primera época, el intermezzo o la garabopa, pues habrán sido escritas en años cercanos, como se quiera, en la fecha de las obras de Ponce es un problema prácticamente insolente, pero, más expreso, no son para nada lo mismo. Unas responden sí a la adopción de una estética romántica paulatinamente, otras son obras de Salón y otras más, que es el casu de la garbota, responden a este preciosismo, a este pastiche, que era una letra muy importante, que fue una letra muy importante de muchos compositores del siglo XIX. Esta idea de voltear la mente al pasado y recuperar los rasgos de esa música antigua en tiempo presente, es algo que está presente. Bueno, Taluskin lo ha explicado brillantemente. Tal vez el primero quizá está formosa. Entonces, es eso. Luego, veo si hay una clara vocación nacionalista, luego hay una clara vocación nacionalista cubana, luego, al mismo tiempo, hay una vocación más difícil de etiquetar, modernista, vamos a llamarlo modernista, pero con todas reservas. Una de las cosas más difíciles que yo tengo frente a mí, ahorita, es intentar explicar qué fue lo moderno para Ponce. Es muy complejo de precisar, porque además es un término cambiante. Ponce tenía una visión, un tanto conservadora, al principio, ¿no? Todavía en los años 20, es cuando regresa a México, de Cuba. Para nosotros, Debussy no forma parte de ese modernismo. No forma parte del modernismo, pero para Ponce sí. Ponce, cuando hacía la música moderna, pensaba en un inicio, primera vez que nadie, en Debussy. Y luego, por cierto, eso me regresa a un tema que dejábamos atrás, que no quiero dejar pasar. ¿Qué es el estímulo? ¿Qué es el estímulo? ¿Qué es el estímulo? Nos enseñan en la escuela que el estímulo es el estímulo, pero sobrevive claramente, ¿no? El documento, la carta, donde Debussy dice que detesta que lo llaman impresionista. Porque el impresionismo es una categoría, una palabra fuerte, ¿no? Un idiota, estúpido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Llamar impresionista Debussy es un poco, ojalá de la cuerda demasiado. Y luego, encima, se la vamos a aplicar a Ponce, ¿no? ¿Pero razón de qué? ¿Razón de qué? En la misma historia, todas las piezas de Debussy son impresionistas. Qué complicado. Desde luego que no. Debussy tuvo, eso está muy bien estudiado, al menos tres, para simplificar, ¿no? Tres posicionamientos respecto a la tonalidad. ¿Tiene música abiertamente tonal? ¿Tiene música donde esa tonalidad es? Es envuelta en una niebla. Aquí viene su asociación con el famoso cuadro de Monet y con la aplicación del término impresionismo. Es decir, hablamos de impresionismo, hablamos de un compositor que envuelve intencionalmente en una niebla sonora un esquema tonal. Y luego tenemos algunos momentos en el principio donde esa tonalidad prácticamente desaparece. Es decir, no es una cosa cronológica, no es una cosa temporal, no es una cosa que tenga que ver con el tiempo en el que vivimos. No, tiene que ver con una gestión personal. Y amar a todo eso de golpe impresionista, pues es lo mismo. No es no haber escuchado Debussy, no haberlo analizado, no entenderlo. Entonces, de por sí es una etiqueta complicada, aplicada al compositor que supuestamente mejor la encarna. Ahora, a mí me tienen que explicar todavía a qué le llamamos impresionismo. Entonces, yo creo que a esto que estoy diciendo, analizar de qué manera los esquemas formales, tonales, utilizados por Ponce, son oscurecidos, son deliberadamente escondidos. Mi ejemplo favorito es La Sonata Breve de la Olimpia. Una obra cuya definición tonal es difícil de percibir porque está muy bien escondida. Pero ni usted, ni yo, ni Jorge Barrón, ni ninguno de los especialistas en Ponce vamos a llamar a esa obra impresionista. Al contrario, ha sido enarbolada como la obra que mejor encarna el neoclasticismo de Ponce. Entonces, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero los del problema somos nosotros que queremos estudiar la música de Ponce. No, no de Ponce. Ponce sabía muy bien lo que decía. Somos nosotros, nuestras nociones de estilo, nuestras nociones de etiquetas, las que están mal aplicadas. Muy mal. Muy mal. Bueno, yo hablo y hablo, pero ¿qué más? Me gustaría que habláramos un poco, escúchalo, sobre la relación entre Andrés Segovia y Monomaria Ponce, mirando más a fondo las sugerencias o los cambios que hizo Andrés Segovia a las composiciones de Ponce. ¿Usted qué opinión tiene acerca de ello, sobre todo los cambios que él hizo? Tema difícil que te buscamos. Nunca he sido. Adepto a Segovia, no en su relación con Ponce. Mi impresión, después de leer las cartas, de revisar los documentos y tal, mi impresión es que Segovia fue un hombre un tanto abusivo con Ponce. La correspondencia publicada, la llamada correspondencia Segovia-Ponce, no delata parte de esta historia, pero no completamente. La historia es un poco más suculenta, se puede leer en la correspondencia personal, sobre todo las cartas privadas entre Clemente y Ponce. Y ahí se revela una cosa muy triste, muy difícil, que es la precaria situación económica de Ponce. Ponce tuvo muchísimos problemas, todas su muerte, prácticamente hasta su muerte. Se habían lanzado el último año de su vida, Clemente Ponce en la aventura de comprar una casa, de bien una hipotecada, nunca tuvieron una casa propia. Ponce murió sin saber lo que era tener una casa propia. Y afortunadamente el dinero que recibió Ponce, ya enfermo, ya prácticamente a punto de morir, del Premio Nacional de Artes, sirvió para liquidar, no sé si todo o casi toda la deuda bancaria. Clema por lo menos se murió, sabiendo lo que era tener una casa propia, pero Ponce nunca lo sube. Con esto quiero decir que tuvieron muchísimos problemas económicos y Segovia lo sabía, lo sabía bien, y abusó de esta situación en más de un sentido. Es decir, pudo aprovecharse de las difíciles circunstancias monetarias de Ponce y las supongo aprovechar a su favor. No creo que nadie quiera cuestionar este aspecto. Debo reconocer, sin embargo, que para Ponce la amistad con Segovia fue muy importante y valiosa a nivel humano, sobre todo en los últimos años. Porque en los últimos años ya no había tanto. Ponce tenía una posición económica menos precaria que la que había tenido hasta sus días parisinos. Por lo menos ya era maestro del conservatorio, ya estaba en México, estaba alrededor de su familia, su área política. Es decir, ya si Segovia pagaba o no pagaba, o daba o no daba dinero, ya no era. Siempre era bueno, pero no era crucial como si lo iba a hacer en días parisinos. Y entonces a mí me sorprende que esa es, desde el punto de vista humano, la mejor etapa de la relación entre Ponce y Segovia, donde se escribe afectuosamente a su amigo. Comparten además en la etiología, ambos son personas de derecha, católicos convencidos. Y esto lo suma. Y definitivamente hay un sentido humano ahí que no podemos cuestionar. Ponce eligió mantener, nutrir, cultivar su amistad con Andrés. Da igual lo que yo pienso. Bueno, eso es lo que atañe, entonces, digamos, a la parte humana de la relación. La parte musical también tiene luz y sombra. Definitivamente Segovia hizo, tal vez más que nadie, por convertir a Ponce en un músico conocido internacional. No solo Segovia, porque hay que recordar curiosamente que en realidad, con un plumazo, alguien que hizo muchísimo en este mismo sentido fue Heifetz, cuyo arreglo de estrellita que empezó a tocar como un coro en todos sus conciertos, pues hizo de Ponce un hombre conocido internacionalmente. Pero Segovia fue un poco más lejos en el sentido de pedir obras, de editarlas, de llevarlas a shot, y en fin, le dio impresión. Luego está el asunto de la interferencia. Entonces, aquí este es el asunto más difícil, por dos razones. Primero porque la tendencia ha sido, en algunos autores, por ejemplo, en Marte Ello, en alguna de las ediciones que preparó Gonzalo Salazar, la tendencia ha sido criticar duramente Segovia. Y no es que no haya motivos para ello, pero eso parte de una visión musicológica un tanto errónea, que es creer de antemano que hay un valor supremo en esto que se llama la intención del compositor. Entonces Segovia tras Toco. La intención del compositor es acusado de ello. Cualquier estudiante de musicología sabe que la intención del compositor es una fantasía, que eso no existe. Pero además, es lo que puede resultar un tanto triste y desesperante para algunos. Los ejemplos abundan donde Ponce dejó, acató, participó, usamos el verbo que se quiera, de las decisiones de Segovia. Entonces, ¿no? Si usted me dice ahorita, oiga doctor, miráme el suéter azul que trae, está horrendo, ponga este suéter rojo que yo traigo aquí, le va mejor. Si yo acepto quitarme el suéter y ponerme el rojo, pues entonces estoy cediendo de buena gana y de buena manera a lo que usted me dice, por más que vaya en contra del azul del suéter. Pero también tengo la opción de decirle, no, mire, muchas gracias, pero yo prefiero el suéter azul, lo considero un bonito suéter. Entonces, Segovia le dice a Ponce, quítale esto, ponle acá, cambiarlo a trémolo, quítale este pasaje, ponle no sé qué, hazme una variación más, hazme otra variación, pero ahora no sé qué. Ponce está en pleno derecho de decir sí o no, una y otra vez, una y otra vez, acepta. Una de las más interesantes aproximaciones de este problema que yo he podido tener fue precisamente con mi querido colega Gonzalo Salazar, que me decía, mira, aquí está la carta donde Segovia le dice a Ponce, este pasaje es impracticable, esa frasecita, este pasaje es impracticable, se repite en la correspondencia. Y luego, Gonzalo se sentaba la guitarra y tocaba el pasaje como Ponce lo había escrito, para demostrar que no era impracticable, era incómodo, difícil, poco idiomático, inadecuado, no es como los violinistas, que quieren tocar un fa sostenido menor, porque dicen que es muy difícil, no sé, no soy violinista, no sé, les creo, está bien, hay cosas que van mejor para un instrumento que el uso cualquiera lo sabe. Pero una cosa es que, que sea intocable, otra cosa es que sea impracticable. Practicable quiere decir que no es práctico, quiere decir que no sale pronto, que no sale rápido, que va a haber problemas al día del concierto, que va a costar mucho trabajo grabarlo, eso es ser poco práctico. Pero Ponce accedió a todos esos cambios. Una explicación, pero no conozco a ningún guitarrista que quiera aceptarla, lo entiendo muy bien, es pensar que a Ponce la música de guitarra, su música de guitarra no le importaba mucho. No era bien, era de ese público. A los guitarristas no les gusta porque la música de guitarra de Ponce esquiva, es una pilar columna del repertorio de guitarra. Pensar que Ponce escribió ese repertorio que los guitarristas atesoran, y aceptar que para él tal vez no tenía la misma importancia que el resto de su música, es una idea difícil de digerir y cuestionable también. No solamente eso, sino que dos de las mejores piezas de guitarra de Ponce fueron definitivamente escritas sin que Segovia interfiriera en lo segundo. Me refiero al muy bonito preludio para el repertorio de guitarra y a la sonata para el repertorio de guitarra. Ojo, todos sabemos que Segovia se había casado en Segundas Nocias con una clavecinista, por eso estas piezas fueron escritas para ellos. El preludio, como dice una carta, era regalado. Después Ponce les escribió esta gran sonata con miras a ver si le iban a interpretar. Es. ¿Cuál es la explicación de que Segovia nunca haya estrenado la sonata? Esta que es, sin lugar a dudas, una de las bolas muestras de Ponce. No, porque estas dos partituras eran un fe accompli, eran un regalo de Ponce, un obsequio. No había dinero, no hubo dinero de por medio, no hubo correspondencia, nada. Esto es algo que Ponce, fuera de toda cuestión pragmática, escribió para su amigo Segovia y su esposa. Segovia no bastó. Segovia no bastó. Segovia no bastó. Ese es un regalo crítico de la música de guitarra. Segovia fue totalmente descuidado, perdió cuantos monstros quiso, regaló, alteró, vendió, hizo lo que quiso con las partituras de guitarra. Y eso desató dos muy malas cosas. Una, el mal ejemplo. Como Segovia metió mano a cualquier guitarrista que pasó el tercer año ya se siente como derecho a eliminar la partitura. Y segundo, desató la especulación. Mientras ustedes y yo hablamos, acaba de salir al mercado una nueva grabación de Christian Aksosdon con un supuesto movimiento de las notas de Clópez. A la hora que yo leo las notas del disco, no me quieren decir de dónde salió la partitura. Corazón Otero inventó manuscritos, inventó, dijo a ver manuscritos que sabemos que no existen, que se perdieron desde la guerra. Miguel Alcanza inventa preludios, quedó suyo, pero la lista es larga. Entonces, ese descuido le ha causado un daño enorme a la música de Ponce, al grado de que ustedes, en realidad, no me refiero al gremio guitarrístico, yo hago así con burla, con generada burla, la música de Ponce. Ustedes, pues quién sabe que toca. Lejos, muy lejos, está la música de guitarra de Ponce de tener una edición crítica. Ningún guitarrista se ha dado la tarea de reunir en serio las fuentes y de emprender una edición, que sea psicológicamente aceptable. Es probable que debido a este descuido y a esta especulación, esas sean mataditos. Ojalá yo, ojalá yo esté equivocado. ¿Quién es el, no el único, pero el primero y quizá el principal responsable de este desastre? Andrés Segovia. Que Andrés Segovia es también responsable de algunas de las más bellas excavaciones de Ponce o de haber hecho de Ponce una de las columnas centrales del repertorio de guitarra Sisi. Eso nadie lo va a costumar. Qué bueno que podemos tener la perspectiva para tratar de colocar las cosas un poco acerca de su sitio. Ponce tuvo, en su trayectoria artística, tuvo ocasión de trabajar con otros grandes sistemas. Cierring, le estrenó su concepto de violín. Julián Carrillo dirigió el estreno de su concepto para piano, de sus obras nocturnos, de muchas de esas dos piezas orquestales. Carlos Chávez, estudió muchas cosas de él, Eric Kleiber, Stokowski, grandes músicos, no tenemos un solo incidente donde estos grandes músicos hayan siquiera cuestionado un detalle. Y me parece que son las normas de cebolla. José, hay que hacer la lista completa, yo les estoy recordando de mala memoria. Una lista muy ilustre, los músicos que tocaron, no sé, son muy ilustres. Todos, hasta donde sabemos, lo hicieron con un respeto irrestrito a lo que Ponce ha escrito. Que la guitarra tiene sus particularidades idiomáticas como las tiene cualquier instrumento. Que Ponce haya escrito un acorde que por la manera en que las cuerdas están acomodadas o afinadas se vuelve impracticable con ese segovia. Bueno, es probable que le haya ocurrido, porque, como dice el dicho, al cazador más hábil se le escapa lo libre. Pero lo cierto es que en la obra de Ponce hay pasajes para cuerdas, para alientos, para orquesta, para orquesta de cámara, para trillos, cuartetes, voces diversas. Y de él nunca se quejó de nada. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Su gusto definitivamente. Su sustentabilidad, no lo sé. Puede que ver qué quiere decir con eso. Segovia fue un hombre poseedor de una estética musical muy conservadora. La correspondencia y las ediciones están llenas de rasgos que depuran hacia la escritura convencional conservadora las propuestas de Ponce. ¿Usted conoce la edición que preparó Gonzalo Salazar? Ahora me parece que es del Valls, publicamos en Terefonía. Segovia, que no sabía composición, quitó toda la sección media, que era un pedal, sobre el quinto grado. Eso es una barbaridad, vamos, si un estudiante nos entrega un ejercicio de música, no solamente lo reprobamos, lo expulsamos. Cualquier estudiante de música sabe que la relación tónica dominante es la que determina la estructura tónica y que eso no se puede gastar. Sí, hay momentos donde Segovia no solo acusa un conservatismo, una situación conservadora, acusa ignorancia. Acusa ignorancia, Segovia, no me la puede hacer. Eso nos quedaría. Lo mismo que pasa con el tema de la orden final. Sí, salvo que ahí es como quiera un cambio de orden. Pero quitó tres variaciones. Sí, no, no, no lo estoy justificando. Quiero decir que es un error menor al quitar el pasaje central y la dominante a una obra que podemos considerar otra forma. Creo que somos muy, muy pocos especialistas en los que estamos trabajando. Desde luego, Paolo Melo lo está haciendo una labor estupenda, impulsando la edición de las obras. Paolo lo sabe bien, no coincidimos siempre en los criterios en la forma en la cual se le acaba la edición. Es quizá una malformación mía, es decir, alguien que, como es mi caso, está entrenado como un psicólogo, pues aspira a tener una edición crítica, sea la obra que sea. Paolo, desde el punto de vista, y tiene razón, ha impulsado estas nuevas ediciones que, para empezar, llenan un hueco, es decir, nos vuelven a dar ediciones de música de Ponce, que de otro modo solo circulan en fotocopias, que ha circulado así durante décadas. En ese sentido, muy bien. Las ediciones han sido, por lo general, encargadas a músicos muy competentes, a colegas intérpretes, que han hecho apuntes valiosos, pedagógicos, interpretativos. Y en ese sentido, yo no tengo más que palabras elogiosas para el proyecto que Paolo encabeza. Mi colega, mi amigo Jorge Barrón, pues, ha hecho muchísimo por estudiar ciertos temas de la música de Ponce, muy bien elaborados. Es una amplia tesis sobre el concepto de violín, que fue su tesis electoral. Ahora, recientemente, ha desempolvado distintas fuentes sobre aspectos particulares de la biografía de Ponce, todos sus entornos familiares más calientes, sobre la publicación de este pequeño diario de viaje que nos llevó a Sudamérica en 41. Y claro, además de que nos hizo el enorme, el enorme, impagable favor de hacer un inventario de todas las fuentes de Ponce. En terreno musicológico, alguien que ha trabajado a Ponce en los últimos años, décadas ya, ha sido mi amiga, mi colega Leonora Saavedra, de Estados Unidos, que ha escrito brillantemente sobre algunos aspectos de Ponce, sobre la relación entre Ponce y la canción mexicana, sobre Chabuetepec, sobre la relación de Ponce con Vasconcelos, todo esto han sido aportaciones muy, muy importantes, muy novedosas, significativas, enriquecedoras, que nos abren perspectivas, panoramas nuevos, para entender mejor al Ponce. También está otro buen amigo, colega mexicano en Estados Unidos, Alejandro Madrid, que es un musicólogo que ha estudiado mucho, bueno, lo que él llama la música de Ponce como parte del sonido de la nación, del sonido de una nación moderna, como él la denomina. Y lo mismo, Alejandro ha aportado perspectivas, lecturas, socioculturales, musicales también, analíticas, de Ponce, que son sumamente entrojecedoras. Luego uno puede estar o no de acuerdo con algo de lo que dice, pero es un muy bienvenido punto de partida. Y en ese sentido, debo decir que había un cambio radical, porque cuando yo escribí mi libro con motivo del cincuacionario leuctoso en 1998, pues nada de esto existía. Jorge no había sacado su libro sobre fuentes, Leonora no había escrito sus ensayos, Alejandro estaba estudiando, es decir, nada de esto, la edición Ponce no estaba en curso, o apenas comenzaba a estarlo, ya no recuerdo. En fin, quiero decir que en estos últimos 15 años, 20 años, hemos tenido un cambio radical. Sabemos mucho más sobre Ponce y se está trabajando Ponce en distintos ámbitos. Le pasa a Ponce lo que es inevitable que le suceda a algún artista famoso, que luego también se vuelve víctima de estudios aficionados o más comerciales, no sé cómo llamarlos, gente que no sabe muy bien lo que está haciendo ni cómo hacerlo, porque tiene una mala intención, sino porque no estudió, no tiene la formación. Entonces, pues sí encontramos también algunos libros más comerciales, más populares, que quieren encontrar la venta de Ponce, o encontramos, por ejemplo, o encontramos ediciones apócrifas de correspondencia entre Ponce y Clema. Es un tema demasiado atractivo para mantenerse exento de estas vicisitudes. Bueno, pues sí, si hay horrendas biografías de Mozart o de Betón, ¿por qué de Ponce no es? Es inevitable. Pues sí, no sé si con eso contesto. Sí, totalmente. ¿Y en el terreno interpretativo? Bueno, tema difícil. A ver, en el terreno interpretativo. Ponce, hoy, ¿no? En 2016, todo Ponce está grabado. Y lo primero que yo tengo que decir sobre esto es que a todos aquellos que han hecho esto posible, músicos, musicólogos, maestros, intérpretes, alumnos, a todas las sociedades les estamos muy agradecidos. Han hecho una labor difícil, titánica, y que les agradecemos enormemente. Yo puedo ahora tomar la pieza que yo quiera de Ponce y ponerla en mezcla. Cosa que hace 20, 25 años era imposible. Que todavía van a salir por ahí unas nuevas piezas, y que se acaban de encontrar, no sé qué, preludio. Los guitarristas todavía no, ¿no? Por esta especulación de la que hablábamos, todavía iban a ir saliendo conejos, ¿no? Saliendo conejos de la chistera. Pero bueno, básicamente todo Ponce está grabado. Luego, claro, en un catálogo tan amplio y en una tarea tan extensa en el tiempo, las interpretaciones han sido varias, pues son varias opiniones. Hay buenas, hay malas, hay regulares, hay grabaciones históricas. La grabación, para quedarnos en el tema favorito, la grabación del Concierto del Sur de Segovia es la mejor versión del Concierto del Sur. Pues yo creo que ni López Ramos ni ninguno de los famosos alumnos de Ponce se espantaría si dijéramos que no. La grabación de la que no es la mejor. Bueno, es una grabación histórica desde Segovia. Tiene un valor percentil, tiene una postulación que sea malo. Ha habido grabaciones espléndidas del concierto, ¿no? Eduardo Fernández, grabación de Alfonso Moreno con Nero Romata. El reto más difícil era, desde mi punto de vista, bueno, dos terrenos, uno, la música orquestal, que supone ante todo un problema logístico, es decir, reunir la orquesta, el estudio de las obras de grabación que requiere el pastor Ponce, aunque no es un perpetuario muy grande, sí supone un esfuerzo logístico económico mayor, y pues eso ya afortunadamente ha sido emprendido en varias ocasiones, y en algunos casos pues con orquestas espléndidas, es el caso de la operación de Enrique Batis con la Royal Philharmonic, tener la música orquestal de Ponce grabada por una de las prestigiosas orquestas inglesas, pues no es algo menor, no es algo que ocurra todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, no, con Schering mismo tocando el concerto de Berlín, no. Son grabaciones que van a marcar un gran nivel y que va a ser muy difícil superarlas. El otro reto era el de la música para piano, la música para piano porque es la parte más grande del catálogo de Ponce, la más amplia, no solo en números, sino en tiempo, en cronología, y donde también todavía han salido varias sorpresas, es decir, después de que Héctor Rojas logró la hazaña de grabar la obra completa, todavía él mismo tuvo que sacar un disco adicional con algunos hallazgos, ¿no?, entre ellos, una vez que yo encontré el país. Pero, bueno, no solo eso, sino que ahora tenemos a muy brillantes pianistas que están tocando Ponce. Entonces, por ejemplo, Jorge Federico Osorio, ¿no?, que es ahora el más importante de los pianistas mexicanos, uno de los grandes pianistas de Latinoamérica, que está grabando la música de Ponce, de una manera insuperable, bellísima. Siempre en Cazzaris y algunas piezas. Varios de los colegas locales, quizá no tan conocidos fuera de México, pero que son estupendos pianistas, Josef Olejowski, Alberto Prospector, han hecho grabaciones extraordinarias de la música. Ahí la nueva generación tiene un reto difícil, entregarnos versiones, mejores versiones. Hay un disco estupendo de un pianista, me parece, estoy seguro, español, canario, quizá, muy buena. Los cantantes han sido un poco más lentos. Al mismo tiempo, también un terreno no tan fácil de adentrarse porque, aunque han sido más lentos, tenemos registros insuperables. Ponce fue compositor favorito de los cantantes mexicanos, entonces eso implica, por ejemplo, que tenemos una preciosa colección de las canciones de Ponce grabada por Irma González, la gran soprano mexicana. Cuando se recuerda que Irma González fue elegida por Bruno Walter para su grabación de la novedad de Beethoven, se entenderá que estamos hablando de un cantante de gran nivel. No ha habido, prácticamente, es casi imposible, no ha habido ningún cantante mexicano que no interprete a Ponce. Es un poco impensable, casi sacrile. Y en tanto este país ha producido voces extraordinarias, pues tenemos versiones extraordinarias también del repertorio de voz de Ponce, pero un ciclo completo, solo nos lo entregaron hace 15, 20 años, quizá un poco menos, Silvia Rizzo y Alberto Crospeto, que grabaron todos los ciclos, Encarnación Vázquez con Joseph Olejo y también, en fin, creo que también en ese sentido estamos muy bien cubiertos. Y del repertorio de guitarra, pues ni qué decir, con la singular excepción de Mastizo Yepes, pues no olvido, un guitarista importante que no toque a Ponce. O sea, ahí se vuelve una cuestión de gusto y, en todo caso, de renovación, yo diría. El reto para los guitarristas no es distinto del que tiene cualquier intérprete. ¿Cómo construir una interpretación que sea reflejo de nuestro tiempo, de nuestras circunstancias? ¿De qué manera se puede interpretar a Ponce y renovarlo? La más fácil definición que yo conozco de qué es una buena interpretación es muy sencilla. Una buena interpretación es aquella que nos permite escuchar algo que no hemos visto. Claro, estamos hablando de interpretaciones que están arriba, digamos, de la línea de la solvencia que hoy esperamos, la solvencia técnica. Entonces, cuando yo escucho a Malcolm Wilson o a Robert Levin tocar en el fortepiano los conciertos de Mozart, no es que yo los prefiera a Mulda o a Ingrid Hebbler o a Prendel. No, es que esas interpretaciones me permiten a mí escuchar cosas que no había de escuchar antes. Eso es dentro de una buena interpretación. Yo debo confesar que ya dejé de comprar discos de guitarra de Ponce, porque ya me dio flojera, comprarlos todos, me dolió el codo, como decían los mexicanos. Antes sí quería tenerlas todas, porque pues no había tanto. No, ahorita ya. No por aquí. Por esta razón, porque ¿para qué que vuelvo a comprar por enésima vez una sonota mexicana? Ya la tengo, ya la tengo, tengo dos con Segovia, tengo no sé quién, ya tengo cinco, seis, siete. Ya no tengo que tener otro, a menos que esa grabación me deje escuchar algo que yo no había de escuchar. Nuevas grabaciones, es el concepto del sur, es la misma historia. Pero creo que la guitarra en ese sentido no es distinta de los demás. O sea, lo mismo vale para cualquier otra pieza de Ponce. No sé que yo vaya ahorita y me compre una nueva grabación de la balada mexicana o del internet sobre nosotros. De ninguna manera. No, prefiero comprarme una cerveza. A menos que sea una grabación que deberás me deje escuchar. Una cosa distinta. Y ya sé que mientras hablamos hay un pianista en la misma parte que está haciendo su nueva grabación de la balada mexicana. y ya para ir finalizando, dos preguntas. En el terreno de la cátedra, de las universidades, ¿se está abordando Ponce? ¿De qué manera? No creo que yo pueda contestar esa pregunta cabalmente, pero en todo caso lo que puedo decir es que, pues todo depende. Es decir, un seminario especializado en Ponce solo se enseña en la universidad, pues porque es mi departamento y es mi universidad y yo lo doy. Bueno, no sé si el doctor Barrón del seminario sobre Ponce en Zacatecas. Pienso que no, porque ahí no hay estudios de postgrado. A nivel licenciatura, pues me temo que la respuesta no es muy buena. Es decir, mal enseñamos a Ponce en las clases de Historia de la Música a nivel licenciatura, pues en la medida en que mal enseñamos a los demás compositores. Es una cuestión de tiempo, ya ni siquiera de voluntad o de capacidad del maestro. Si hay que dar un curso a los estudiantes de licenciatura, que dura dos años y hay que ir desde el canto gregoriano hasta Ligeti, pues, que lugar puede jugar Ponce en ese panorama, pues, igual de chiquito que el de tantos otros. Me encantaría que alguien me desmitiera, que me diga, no, doctor, hay un seminario sobre Ponce en tal universidad, o acá se enseña a Ponce un curso para no sé quiénes en tal otra universidad. Sería fantástico. Ojalá. ¿Y la respuesta del público a nivel general en las salas de conciertos? Me río porque esa es una pregunta que es, como algunas otras que usted me hace, ¿suponen o conllevan una visión? En este caso, una pregunta así implicaría que si un compositor encuentra una respuesta favorable, amplia, es un buen compositor. Yo creo que el público es el menos indicado para opinar sobre cuestiones musicales, o si no, no tendríamos el desastre musical que tenemos en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, que un compositor sea exitoso o no lo sea a nivel público, también me parece que no es relevante. Ahora, habiendo dicho eso, pues resulta que sí que Ponce es un compositor que gusta muchísimo. Muy bien. En los años ochentas, uno de los críticos, más importantes de música que hubo en México, José Antonio Alcalá, tenía un sentido de humor muy irónico, muy ácido, y entonces se burlaba del público y de Ponce en una frase que hacía alusión a otro personaje que no sé si usted conozca que fue una actriz llamada Sara García. Una señora que sale en todas las malditas películas mexicanas, en todas, siempre sale de mamá, de abuelita, sufrida. Entonces José Antonio decía, yo estoy harto de que Ponce sea el Sara García de la música mexicana. Sale en todos lados, en todos lados. No hay nadie que no sepa la estrellita, que no sepa el intermetro, eso es un mundo asista. A todo el mundo le gusta, a todo el mundo, si un pianista ofrece de ancor el intermezzo, el aplauso es mayor, tiene una cantante en toma estrellita, no hay quien no regrese al intermezzo. Pero tenía todas las razones. Es decir, el problema de esto es que eso ha oscurecido el conocimiento del mejor Ponce y eso nos deja a la psicología contemporánea un singular reto por un lado explicar con mayor detalle esta frase que yo acabo de decir ¿cuál es el mejor Ponce? entonces las genóminas que tienes que oír tienes que oír Ferial tienes que oír los poemas de González Martínez tienes que oír la sonata tercera de guitarra tienes que oír los pelos encadenados tienes que oír el trío para el piano explicar por qué esas son las mejores obras de Ponce pero por otro lado también explicar esa esa singular historia de la recepción es decir si nos debemos una explicación ¿por qué? porque un intermezzo una gavota una balada mexicana una estrellita son las piezas tan populares y exitosas que son algo deben tener que las hace gozar de esa vida de esa vida crítica y eso tampoco lo hemos explicado hemos sido muy rápidos al decir ¡ay! la balada el intermezzo la jabota no, pero algo tienen estas piezas maravillosas que todo el mundo las toca todo el mundo las conoce todo el mundo las graba y las vuelve a grabar no hay un estudiante de piano en México que no haya manoseado el intermezzo no hay un solo estudiante de canto que no haya inventado alguna de las canciones mexicanas de Ponce estrellita marchita en alma ría del palomar arreglos originales todo el mundo entonces también el reto está ahí ¿no? en explicar cuál es la fuente del encanto de Ponce pero no en virtud de insisto ¿no? del valor que Blicó ¿no? una sociedad donde donde una Britney Spears o una de Johnson son para nosotros de los musicales es una muy pobre sociedad es una sociedad sorda que puede pensar una sociedad así sobre lo que me da más nada sea ¿qué más? eso ha sido todo muy bien que bueno ya hablé demasiado demasiado y ¿qué más? Gracias por ver el video.